Ya vienes llorando porque te fue muy mal sin mí Te lo ganaste por no escucharme cuando te lo advertí Se me fueron las patas contigo y hoy me queda claro debí haberme ido Después del recuento de los daños hoy solo te digo Búscale, márchate, alejate, olvídame y porfa déjame ser Ya no me busques ni mandes mensajes pa' convencer Eres mi única ex con quien jamás yo podría volver Lárgate, púdrete, jódete, chíngate, ya no te quiero ver Eres un caso perdido, ya no hay nada más que hacer Las mentiras que dices ya no te las vuelvo a creer No quiero saber de ti, quedaste muy mal aquí Eres por mucho el peor error que cometí Y mira, te me largas porque yo me quedo aquí Comándalo, Sebastián, esta Y así nos traen los amores, chiquis Te verás por un tubo Que se vaya Se me fueron las patas contigo y hoy me queda claro debí haberme ido Después del recuento de los daños hoy solo te digo Búscale, márchate, alejate, olvídame y porfa déjame ser Ya no me busques ni mandes mensajes pa' convencer Eres mi único ex con quien jamás yo podría volver Lárgate, púdrete, púdrete, chíngate, ya no te quiero ver Eres un caso perdido, ya no hay nada más que hacer Las mentiras que dices ya no te las vuelvo a creer No quiero saber de ti Quienes de muy mal aquí Eres por mucho el peor error que cometí Y sí, así que te me vas Muchito a la bestia ¡Huy!